El proceso de vacunación contra la gripe y la tercera dosis de la COVID-19 para los grupos de riesgo de mayores de 70 años de edad están abiertos hasta el día 15 de noviembre y se suministrará en el espacio multifuncional de la Plaza de Toros de Villena, previa cita en el centro de salud de cada persona. Este lugar que ya sirvió para la campaña de vacunación contra el coronavirus ofrece un horario de mañana de 9 a 1 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes y otro vespertino los miércoles de 4 a 8 de la tarde. Desde el Departamento de Salud se ha informado que la tercera dosis de la COVID-19 será suministrada a aquellas personas a que hayan recibido la segunda dosis en un periodo de tiempo superior a los seis meses. La concejala del área de sanidad en el Ayuntamiento de Villena, Alba Lacerna, recomendó a los interesados a solicitar cita previa, aunque desde los centros de salud se están haciendo algunas campañas personalizadas de información en este sentido. Ha comentado que es importante protegerse y para ello hay que pedir cita previa bien de manera presencial o por teléfono o también se puede hacer por la aplicación de sanidad. La campaña para los mayores de 70 años de edad está prevista que termine, como decíamos anteriormente, el día 15 de noviembre será cuando comenzará para los grupos de riesgo entre la población menor de 70 años de edad y los profesionales esenciales de los servicios públicos como sanitarios, bomberos, policías, entre otros.